Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Que tal muy buenas noches Esta es la información más importante Que le presentamos al momento Se reúnen titulares del sector salud Con representantes del ejército Y de la Guardia Nacional para campañas de vacunación Positivos de COVID en Piedras Negras Son personas Que no quisieron vacunarse Asegura el IMSS que fumadores Tienen mejor pronóstico De dar positivos a COVID Ampliación de aforos en negocio Es prueba de que medidas sanitarias Se mantienen Así lo dice la Canaco Buena noticia Regresan los sábados de mercado Con grupos musicales Y concursos Freestyle Comerciantes del centro Buen positivo los cambios Para agilizar el tráfico vehicular De Piedras Negras Hacia Eagle Pass Este viernes Son 29 casos De COVID-19 5 defunciones Para Coahuila Detuvieron a una joven mujer Que intentó acuchillar A su hermano Mientras dormía En su propia casa Ladrones ingresan a domicilio Sus 30 televisiones Y diferentes objetos De valor Faltan más de 400 mil pesos En una extorsión telefónica En la colonia Las Fuentes Siguen Las investigaciones De esto Y mucho más esta noche En Telezócalo Nosotros ya estamos listos Y hoy En Noche de Viernes Así comenzamos En Pemex Brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Vamos al pronóstico Del tiempo Esta noche Una mínima en los 23 grados centígrados El viento sopla Una bocanada de aire caliente La que sopla 16 kilómetros por hora Para este sábado, domingo Que despedimos Bueno, más bien llega verano El sábado 38 como máxima mínima En 23 El domingo 38 El domingo es día del padre Y estará no tan padre La temperatura 39 grados centígrados 27 la mínima Llega el verano Lunes 41 grados como máxima mínima En 26 Martes 36 grados como máxima mínima En 24 Miércoles 34 como máxima mínima En 24 Recuerda usted Que el martes había probabilidades de lluvia 20% Pues desaparecieron Esto se pone cada vez Más caliente Cuidado con las mascotas Hay que hidratarse Ese Es el pronóstico del tiempo En Pemex Brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Ya con 4 Y la temperatura en Piedras Negras En los 34 grados centígrados Vamos a los cruces internacionales El puente internacional número 2 Ese puente que nunca cierra Vayamos a ver Cómo se encuentra El puente internacional Número 2 El Camino Real O el Coahuila 2000 Ahí está El puente internacional Número 2 Ese puente Ah caramba Tiene fila De caseta a caseta Desde Eagle Pass A Piedras Negras No es de Piedras Negras A Eagle Pass Es de Eagle Pass A Piedras Negras Toda esta gente Que viene Los paisanos La recomendación de la recomendación de siempre A ellos Bienvenidos Pero aquí Si usamos cubrebocas Aquí si usamos cubrebocas Y aquí hay basurero Hay botes de basura Hay semáforos Hay líneas Para respetar Para que no nos agarren como basurero Ni pista de carreras Ni tampoco Para no traer El cubrebocas Colocado Después de esta recomendación Vamos al tipo de cambio El peso frente al dólar Hoy a la compra 17.50 Y a la venta En 19.50 8.5 Temperatura en los 34 grados centígrados Buenas noches Bienvenidos a Telezócalo En este inicio Ya del fin de semana Porque el fin de semana También hay noticias El domingo Es Día del Padre El domingo Temperaturas calcinantes Ya hablaremos de ese tema Un poco más adelante El día de hoy Una reunión muy importante El sector salud Se reunió con representantes Del ejército Y de la Guardia Nacional Ya están preparando La campaña Para las personas De 40 a 49 Y de 18 a 39 años Vea Directivo del IMSS ISTE Secretaría de Salud Salud Municipal Así como representantes Del ejército Guardia Nacional Y de la Secretaría Del Bienestar Se reunieron con el jefe De la jurisdicción sanitaria Iván Alejandro Moscoso Con la finalidad De tomar acuerdos Relacionados con las próximas Campañas de vacunación Anticovid El doctor Moscoso González Precisó que si bien Aún no hay fecha De arranque Para la aplicación De la vacuna A personas De entre 40 a 49 años Ni tampoco Para mayores de 18 Se convocó a la reunión Tomando en cuenta Que ambos segmentos Definitivamente Son más extensos Que los anteriores El jefe De la jurisdicción sanitaria Precisó que sin duda La aplicación de la vacuna A los citados grupos Requerirá más personal Encargado de la operación Y la instalación De más puntos De vacunación Consideró que las dosis Anticovid Que se calcula Aplicar tanto Entre personas De 40 a 49 Así como de 18 años En adelante Representa el doble A las que se requirieron Para los grupos anteriores Que fue de aproximadamente 12 mil o 13 mil Vacunas En cada uno Y todo este equipo De trabajo Que ayuda Y que realiza La operación De la planeación De las vacunas A nivel Local Se convocó A esta reunión Para ir Viendo Observando La logística Los censos De esta próxima Campaña Que viene Para grupos Ya Poblacionales Más Extensos Habíamos estado Realizando La operatividad Para grupos De 60 Y más 50 59 Que si bien Es cierto Tienen una gran cantidad De población Sin embargo No es nada comparado Con los grupos Que se vienen Con una Mayor aportación En cuanto a Población Y entonces Eso involucraría Pues una mayor cantidad Quizá De puntos De vacunación Involucraría Igualmente Una mayor cantidad De personal Que realice La operación Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Ocho ya con ocho Las autoridades De salud Las autoridades Federales Estatales Y municipales Nos han exhortado En una infinidad De campañas A aplicarnos La vacuna Cuando nos toca Ponernos la vacuna Nos dicen A qué horas Dónde Y cuándo Será la aplicación De estas vacunas 60 en adelante 50 59 Mujeres En gestación Hay eventos Importantes Donde se fomenta Una vez que se aplica La vacuna De qué es lo que te va a pasar Cuáles son La reacción De tu cuerpo Y qué puedes hacer Al respecto Pero a pesar de todo esto Que se hace Hay personas Que simplemente No quieren ponerse la vacuna Dicen que no Y tantan Pues son esas personas Las que hoy Ocupan las listas De positivos De COVID Personas que están Dentro de los dos Primeros grupos Poblacionales A los que se les aplicaron Las vacunas Contra el coronavirus Pero que se negaron A inmunizarse Han sido algunos De los recientes Positivos De la enfermedad En Piedras Negras Así lo arrojan Los seguimientos Que se han hecho De dichos pacientes Por parte del programa De georreferenciación De acuerdo a lo dado A conocer Por la directora De bienestar social Municipal Mirtala Barrera Tamés Reconoció que Si bien la incidencia De contagios Mantiene su tendencia A la baja En esta frontera Algunos de los nuevos casos Corresponden a personas Que reconocieron No haberse aplicado La vacuna En su momento Es por ello Que Barrera Tamés Exhortó a la población Que resta por vacunarse A aprovechar Las próximas campañas A las que también Podrán acudir Aquellos que estén Rezagados Y mujeres embarazadas Definitivamente Conforme Hemos ido avanzando Con el proceso De vacunación En Piedras Negras Cada día Ha sido muchísimo Más rápido Este proceso Desde que la persona Llega hasta que se va Estamos hablando De que en menos De una hora La persona Queda debidamente Vacunada Entonces Es por ello Que se les invita Porque dentro Del programa De georreferencia Donde se le da El seguimiento A las personas Activas positivas De nuestra ciudad Se han detectado Que las personas Al principio Mayores de 60 años Que eran activos Positivos O posteriormente Esta semana Pasada Que hubo Varias personas De 50 y tantos años Se les dio El seguimiento Porque referencia Y no se habían Vacunado Por decisión propia Por alguna enfermedad Porque así lo Consideraron Conveniente O por X motivo Entonces estamos viendo La importancia De la vacunación Estamos viendo Qué tan importante Es para que la gente Definitivamente No se enferme Estamos viendo Que los activos Positivos en Piedras Negras En su mayoría Son personas Menores de este rango Que ya fue vacunado Entonces por eso Nada más pedirles A la comunidad De estar atentos Para la próxima Período De vacunación Donde Estaremos El municipio De Piedras Negras Definitivamente Coayugando Con tanto El gobierno De México Como en este caso Con el gobierno Del estado Para toda la logística Que se requiere Para el programa De vacunación Programa nacional Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Bueno hablando De quienes Son más propensos A dar positivo A COVID-19 Son también Las personas Que tienen El mal hábito De fumar El organismo De las personas Adictas al tabaco Es más vulnerable Y propenso A sufrir complicaciones Ante una eventual Infección por COVID-19 Y prácticamente En todas las enfermedades Tarda más en sanar Que un paciente No fumador La especialista En homología Del seguro social Doctora Alejandra Carolina Moncada López Llamó a generar Conciencia Sobre los riesgos Que conlleva Ese hábito Y a tratar De erradicarlo Explicó Que fumar Diminuye La capacidad Funcional pulmonar Afecta El sistema Inmunológico Y la vascultura A nivel periférico Lo que predispone A las personas A una peor respuesta Ante infecciones mortales Como el COVID-19 La doctora Moncada López Declaró Que por lo regular Los adictos al tabaco Sufren enfermedades En encías Caries Y mal aliento Frecuentes infecciones En narinje Y garganta Bronquitis Y enfisema Detacó Que cuando el daño Avanza Se puede presentar Cáncer de esófago Gastritis Úlcera péptica Y hasta mala digestión Los componentes Del cigarro Como el alquitrán Y el monóxido de carbono Se metabolizan Y afectan Las vías urinarias Por lo que existe Riesgo De padecer cáncer De vejiga Y cáncer de riñón La neumóloga Declaró Que en cambio Un organismo sano Tiende a generar Una respuesta más favorable No solamente Ante el COVID Sino ante cualquier enfermedad De ahí que hizo un llamado A priorizar La sana alimentación Y desterrar Los malos hábitos Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara El próximo lunes Comienza el plan piloto En Piedras Negras Para agilizar El tráfico vehicular De las personas Que pueden cruzar A los Estados Unidos La Canaco Ve con muy buenos ojos Este plan piloto La aprobación Para que restaurantes Salas de cine Y hoteles de la región Puedan ampliar El aforo Se debe totalmente A mantener El semáforo Epidemiológico En verde Producto de la baja De contagios De coronavirus Reconoció Carlos Mario González Rodríguez El presidente De la Cámara Nacional De Comercio Reiteró Que sin embargo Todavía no es el momento De bajar la guardia Por lo que todos Debemos seguir Utilizando el cubrebocas El gel antibacterial Y mantener Una sana distancia Estableció Que el comercio Organizado No se puede permitir Una regresión En dichas medidas Ya que la afectación Económica En esta ocasión Los impactaría Más fuerte Que cuando inició La pandemia Esto es Yo creo que Es un resultado Del buen trabajo De todos los ciudadanos Del buen trabajo De todos los médicos Que se ha mantenido Un bajo índice De contagio Que seguimos Estando En el semáforo En verde Más sin embargo Creo yo Que es inminente El seguir usando Cubrebocas El seguir usando El gel antibacterial El seguir teniendo Sana distancia Eso es lo que ha ayudado Que los contagios No se vayan A la alza Espero yo Y así siga Yo siempre he dicho Como representante Del comercio Que es muy importante Que los contagios Estén a la baja Es fatal Para el comercio Un retroceso O una regresión Hacia menos aforo Hacia que nos vayan A que otra vez Solo comercios Esenciales Yo pienso Que sería devastador Para el comercio Entonces Entonces es por eso Que digo Que es inminente Seguir usando El cubrebocas El gel antibacterial Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 ya con 14 Y la temperatura En Piedras Negras 34 grados centígrados Hacemos una pausa Cuando regresemos Ya se ponen De nueva cuenta En el mercado Zaragoza Las opciones Para divertirse Mañana empieza De nueva cuenta El sábado En el mercado Zaragoza Y habrá Batallas De freestyle Eso platicamos Cuando llegamos Felicidades Por acudir A las urnas Este pasado 6 de junio Y ejercer Tu derecho al voto Muchas felicidades A todas las personas Que participaron Como funcionarios O representantes De casillas Gracias de verdad Felicidades Porque juntos Ya elegimos A quien dirigirá El gobierno municipal Y a quien nos representará En el Congreso de la Unión Y ahora Exíjale Y haga valer su voto Instituto Electoral De Coahuila Exíjale Ahora Las y los trabajadores Tienen garantizados Derechos sindicales Y de contratación colectiva Mejores condiciones De trabajo De seguridad social Y un reparto justo De utilidades En la 64 legislatura El Senado aprobó Leyes y reformas En materia laboral Quedaron protegidos Los derechos De quienes trabajan A distancia Y está prohibida La subcontratación Explotadora Se permite Solo la especializada Senado de la República Cercanía Resultados Me dijeron Me dijeron Que tengo que llamar Al 051 Para pedirme ¿Vas a hacer el trámite Para cambiarte De compañía telefónica? No Entonces no llames Es posible que alguien Quiera cambiarte De proveedor Con el pretexto De cancelar Una portabilidad O evitar que pierdas El servicio No sabía Solo cuando quieras Cambiar tu número A otra empresa Debes marcar O enviar un mensaje Al 051 Con la palabra NIP Infórmate Y empodérate Instituto Federal De Telecomunicaciones La vacuna Contra la COVID-19 Es para todas Y todos Cuando llegue Tu momento Regístrate En mivacuna.salud.gov.mx Ten a la mano Tu CURP Un correo electrónico Y un número telefónico Verifica tus datos E indica Dónde resides Si no cuentas Con internet O teléfono Una persona Servidora pública Te buscará Para ayudarte Recuerda La vacuna Es segura Eficaz Gratuita Y voluntaria Cuidémonos Entre todos Vacúnate Y no bajes La guardia Secretaría de Salud Gobierno de México La vacunación Contra la COVID-19 Sigue en marcha Están llegando Millones de dosis Para todo el país Las vacunas Han sido aprobadas Por organismos En todo el mundo Son eficaces Y seguras Muy pronto Será tu turno Recuerda La vacunación Es universal Gratuita Y voluntaria Te protege Y protege A quienes queremos Si quieres más información Visita MiVacuna PuntoSalud PuntoGov PuntoMx Cuidémonos Entre todos Vacúnate Y no bajes La guardia Secretaría de Salud Gobierno de México 8 ya con 18 Y la temperatura En piedras negras En los 34 grados centígrados Este sábado En el mercado Zaragoza Habrá movimiento Porque este sábado Habrá batallas De freestyle Luego de que la pandemia Por coronavirus Obligó a suspender Muchas actividades En general La coordinadora De turismo municipal Magdalena Rodríguez Lleberino Anunció que se pretenden Retomar algunos De los programas De esa dependencia Uno de ellos Es el espectáculo De sábados En el mercado Donde se contaba Con la presencia De grupos musicales De la localidad Para amenizar el día Pero al mismo tiempo Para atraer visitantes Tanto extranjeros Como de la misma localidad Pero además Añadió la funcionaria Se realizará Un concurso De freestyle Donde se busca Que los jóvenes Exponentes De esta modalidad De música Puedan no solo competir Sino tener un foro Para dar rienda suelta A su creatividad Magdalena Rodríguez Señaló que la cita Es este sábado A las 11 de la mañana En el paseo Fausto Zeta Martínez Del mercado A la altura del kiosco Donde también Se contará Con la presencia Del grupo Talento Urbano En esta ocasión Debido a la baja De contagios Que hemos tenido Y que estamos Ya en semáforo verde Optamos por Retomar El proyecto Que se tenía Anteriormente De los sábados En el mercado Son sábados Donde se presenta Talento local En esta ocasión Vamos a iniciar Este sábado A las 12 del mediodía Va a estar acompañándonos Talento Urbano Que es un grupo local Va a haber música en vivo Y aunado a esto Queremos también Involucrar a los jóvenes Y estamos lanzando Este concurso De batallas de rap Invitamos a todos Los jóvenes Que nos acompañen Para que participen En este concurso Queremos decirles Que tenemos espacios O foros abiertos Para ellos Para que puedan Sacar todo su arte Y lo puedan Pues sí Tener un espacio Básicamente ¿Dónde van a ser Estas batallas? Va a ser En el mercado Zaragoza En un kiosco Tenemos ahí A un costado Anteriormente Se hacía Con mucho éxito ¿Verdad? Ya que Nos acompaña Mucha gente Del sur de Texas Y pues ya Nos habían estado Solicitando Este tipo de eventos Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo El que estuvo hoy Aquí en Piedras Negras Fue Armando Santana Guadiana Tijerina Y él afirmó Que Sus instalaciones Deportivas En Piedras Negras Seguirán siendo Para los nigropetenses Luego de que En los últimos meses Se abrieron al público En general Con el apoyo Del municipio Las instalaciones Deportivas Propiedad de Armando Santana Guadiana Tijerina Continuarán Al servicio De la comunidad De Piedras Negras Se trata De la antigua Unidad Deportiva Micare Ubicada sobre El libramiento Manuel Pérez Treviño Junto al Conalep Así como el campo De fútbol Soccer De pasto sintético Sobre 16 de septiembre Frente a la Macroplaza Para ello El senador Por el Movimiento De Regeneración Nacional Buscará la manera De conformar Un patronato Con integrantes De la sociedad civil Que no solamente Se encargue De su uso Y promoción Sino también De su mantenimiento Armando Guadiana Estableció que se pretende Que dicha estructura Quiere conformada En los próximos meses Tentativamente Para septiembre Y que las autoridades Municipales continúen Apoyando para su mejor Aprovechamiento Nuestra Si pues Esa zona Es la que está En Pérez Treviño Y la otra Aquí en 16 de septiembre Les digo Que van a seguir Utilizándolas Los La juventud Y niñas de pierneras Y voy a ver De qué manera Hacemos una cosa Para que sigan operando Patronato O algo No sé Eso es lo que voy a hacer Lo vamos a hacer En los próximos 90 días Aquí Estamos juntos Para septiembre Que esté definido Pues no sé Lo que yo no sé Pero a lo mejor Puede ser Un patronato Una gente Donde esté Sociedad civil Y eso Y es que Apoya El ayuntamiento Pues que Apoya En la medida De lo posible Porque es un beneficio Público No es Una cosa De beneficio Personal Ni particular Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo El día de hoy Nuestro compañero Ángel Robles Estrada Hice un sondeo Con personas Que se encontraban En fila Para cruzar Estados Unidos Y les preguntó Si tenían conocimiento Que el próximo lunes Habrá un plan piloto Para agilizar Precisamente Esas filas Y esto fue Lo que dijeron Aunque las autoridades De ambas fronteras Hicieron el anuncio Este jueves De los cambios Que se implementarán A partir de este próximo lunes Al momento de cruzar Igol Paz Por ambos puentes Internacionales Algunos ciudadanos Americanos Desconocen Dichas modificaciones Así se pudo constatar En un sondeo Realizado por Radio Zócalo Y Super Channel 12 Donde residentes Comentaron Que no sabían Que por el puente 1 Solo podrán cruzar Mostrando su certificado Sentry Certificado Global Entry O su pasaporte Estadounidense Con chip Mientras que el resto Lo podrá hacer Por el puente 2 Aunque mencionaron Que pasan Con muy poca frecuencia Piedras Negras Señalaron Que no sabían De dicha disposición La cual habrán De tomar en cuenta La próxima vez Que decidan Visitar esta frontera No señor Desconocen Desconozco ¿Es usted de la ciudad De Igolpaz? Sí señor ¿Los desconocí Entonces estos cambios? Sí ¿Con qué frecuencia Cruza al lado mexicano? Ah pena ¿Es la primera vez? No, no Varios de esos Pero el fin de semana Entonces desconocen Usted esos cambios Sí, esos cambios No, no sabemos nada Todavía Es decir Ahora Ustedes que tienen La facilidad de cruzar Tendrán que mostrar Ciertos documentos Ya sean el puente 1 Y puente 2 Entonces Por el momento Ustedes desconocen Estos cambios Que entran a partir De lunes Sí, pues no Tomando los pasaportes Que usamos nosotros Usted muestra pasaporte Además para cruzar Sí ¿Con qué frecuencia Cruza Piedraneras? Algunas 2, 3 veces por mes Entonces Por el momento Desconocí estos cambios Sí Lo que yo escuché Es que de 3 a 6 Van a abrir aquí Con la tarjeta centre Es lo que yo escuché Pero pues eso Lo escuché hace más de un mes Hace más de un mes Pero de los cambios Que entran a partir De ese lunes No No, no he escuchado nada ¿Con qué frecuencia Cruza Piedraneras? Pues ahorita Nada más Porque venimos un mandado O un medicamento Pero casi por lo regular Nunca venimos Por su parte El líder de los locatarios Del mercado Zaragoza Héctor Portillo Calificó como buenos Dichos cambios Sin embargo Dijo que sería De mayor beneficio Para los comerciantes Del primer cuadro de la ciudad Que el puente internacional Lo cerrará más tarde Declaró que en general Muchos turistas Que cruzan Lo hacen Con algo de prisa Para evitar las filas Y regresar Por el puente 1 Situación que habrán De cambiar A partir de este lunes Sobre todo Para los que cuentan Con la tarjeta Sentry Bueno Nos beneficiaría más Que abrieran El puente número 1 Que lo abrieran Más tarde Porque a las A las 2 La gente que viene Poca gente Tiene miedo Porque ahí se van a cerrar El puente número 1 Y no se quieren ir Por el puente número 2 Otra dice Gente viene a pie Entonces tiene que regresarse Rápido Y esa es una de las cosas Que nos beneficiaría más Como comerciantes Y como Pues a la ciudad ¿Verdad? Porque no nada más Es el comercio En pideneros Hay muchos tipos De cosas Que puedes venir a ver O el dentista El doctor Entonces Eso nos ayudaría más Que si hay una tarjeta Que ahora puedes pasar Mucho más rápido Bueno pues si Pero no todos La tienen Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos a la numeralidad Del COVID-19 A ver cómo se comporta Precisamente La estadística Que maneja el sector salud Hoy Hubo Lamentablemente Cinco personas Que perdieron la vida Una en Acuña Una en Monclova Otra en Saltillo Otra en Torreón Y otra en Musquis Y lamentablemente También en Piedras Negras Hubo contagios Seis personas En Piedras Negras Hoy están aisladas Con sus familias Por ser positivos A COVID-19 Ya escuchó usted Que lamentablemente Los casos positivos Que se están dando En Coahuila Son personas Que no se quisieron Vacunar Ahora Hay personas Que no nos hemos vacunado Y por eso No debemos bajar La guardia Ahí está el tema De esperar la vacuna Pero cuidándonos Colocándonos El cubrebocas La sana distancia 1.5 metros Al interior De cualquier centro comercial Voy con Mario Enrique Alvarado Campos Que ya está en la vía De comunicación Y a ver Que sucede En las calles De Piedras Negras Mario Adelante Te escucho Hola Héctor Sergio Muy buenas noches Para usted Y a la gente Que está viendo El Super Channel Hay información Que estuvo generando Durante este viernes O fin fin de semana Y como siempre No podía faltar El accidente fuerte En la ciudad Déjame comentarte Que bueno Pues el conductor De este cedro lentil De color negro Que están viendo En pantalla Se desplazaba Exceso de velocidad Y todo apunta A que por una Impacta Contra el caminón central Y posterior a eso Ahí vemos De hecho Donde está la patrulla En la parte de abajo Ahí vemos el impacto Y posterior a ello Bueno Termina volcando Esta unidad De reciente modelo El joven Identificado como Homero Trabajador de la empresa De escrituras Leo Afortunadamente Resultó Ileso Pero esta es una vialidad De máximo 60 kilómetros Por hora Y por cierto ¿A cuánto vendría Este joven Que terminó Volcándose? Bueno Estoy seguro Que es una Cantidad Muy muy por arriba La velocidad Que llevaba Marcando Su velocímetro Tránsito y delidad Llegaron para tomar Conocimiento De brindar responsabilidades Cruz Roja También llegó Para brindar Los primeros Pero bueno No americió El traslado A algún hospital Este joven Y ya no solamente Los daños Se van a hacer cargo La aseguranza Además Que se generó Hace unos minutos Pero la coluna Informó Que un solitario sujeto Ingresó a este Ocho Que estamos viendo En pantalla En el cruce De Picosentro Al condosor Mía Resulta Que llegó Con un cuchillo Amagó A los encargados Y aparentemente Se robó La cantidad Más de mil pesos Siguió corriendo Por la calle De Picosentro Y se perdió Entre la Colonia Mundo Nuevo Extraoficialmente Todavía no se confirma Pero Pues también Esta persona Pudo ser detenido Vamos a esperar Un poco más De tiempo Para que la autoridad Nos confirme O nos desmienta Este robo Violento Que se presentó En esta tienda De conveniencia En la Colonia Mundo Nuevo Fortunadamente Este hombre No lesionó A nadie Pero Y asaltó Y se llevó Una cantidad De aproximadamente Mil pesos Hasta el momento Es información Más destacada Que se va presentando En la ciudad Gracias Mario Enrique Por la información Que tengas un excelente Fin de semana Buenas noches 8.30 exactamente Hacemos una pausa Ya volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Únete a la Academia de Policía, Tránsito y Vialidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de nacimiento Credencial de elector Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Solicitud de empleo RFC con homoclave Y CUR Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras seguro En Pemex brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote Nuestra gasolina es la mejor del país Y nuestro servicio el más confiable Contamos con nueve estaciones en la ciudad Estaciones en las que podrás encontrar a un aliado Revisamos la presión de tus llantas El aceite Limpiamos tu parabrisas Y despachamos la mejor gasolina Gasolina con 7 agentes aditivos Que limpian y protegen tu motor En Pemex Encuentra un aliado Pemex aquí está ¿Qué carrera es la que quieres estudiar? Mejor pregúntate ¿Qué objetivos quieres alcanzar? ¿Llegar a poner tu propio restaurante? ¿Realizar tus prácticas profesionales en el extranjero Gracias a los más de 100 convenios que tenemos alrededor del mundo? ¿Convertirte en investigador y aportar a la comunidad científica? ¿Llegar a tener tu propia empresa antes de tus 30 años? ¿O cambiar la perspectiva y el curso de lo que conocemos? Tenemos la clave La llave Esa oportunidad que buscas Porque creemos en la ambición de lograr tus sueños Creemos en lo que puedes llegar a ser Porque no importa de dónde seas Sino a dónde vas Tenemos más de 3.000 profesores expertos en sus áreas Con dedicación Con pasión por tu profesión Con 1.095 días Obtendrás los conocimientos que necesitas Así lo lograrás En Universidad Vizcaya Podrás estudiar la licenciatura que buscas En uno de nuestros 31 campus Distribuidos en el país Con presencia en 14 estados de la república De norte a sur De oriente a poniente Porque se trata de ti De tu educación De tu futuro Todas nuestras licenciaturas están avaladas por la SEP Y si aún hace falta más Tenemos 20 años preparando exitosos profesionistas Más de 40.000 egresados Y 35.000 estudiantes nos respaldan Solo faltas tú ¿Qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? Celebramos a los que no se detienen A los que nos ayudan a salir adelante Y a los que se adaptan para seguir avanzando Celebramos a los que siguen haciendo Porque sabemos que el hacer Nunca para Constellation Brands La cervecera que hace 8 con 34, 26 y serán las 9 de la noche La moderna historia de Caín y Abel Solamente que acá Es una mujer La que intentó Matar a su hermano Esta joven Agarró un cuchillo Y mientras su hermano dormía Intentó asesinarlo Oficiales del departamento del sheriff Que acudieron a un llamado de violencia doméstica Entre dos hermanos Arrestaron a una joven mujer De 18 años de edad Porque se descubrió Que intentó agredir con un cuchillo A su hermano mientras dormía Es un hecho lamentable que tuvo lugar En una vivienda localizada al norte de la ciudad Sobre el del río Boulevard Declaró el jefe de diputados Roberto de León En esos momentos Hicieron contacto con una persona A una mujer Llamada María Rodríguez De 18 años Ya después de la investigación Se dieron cuenta que esta mujer Quiso acuchillar A un familiar Que estaba dormido al momento Ya después de la investigación La arrestaron a María Rodríguez Y la transportaron aquí a la cárcel Esto pasó en la carretera 277 De Río Boulevard También hubo ¿Ella a qué cargo le hicieron? Tiene los cargos de asalto grabado Con arma mortal No hay más detalles ¿Por qué quiso ocurrir esto? En estos momentos no Los investigadores Tienen el caso Y van a agarrar toda la información Necesaria ¿Se le quitó el arma? Sí, se le quitó el arma Y fue tomado bajo custodia Para Super Channel 12 Elea Zaribarra Vaya historia La moderna historia De Caín y Abel 8 con 36 Ya las autoridades Tienen un avance En el tema De la persona Que fue localizada Calcinada En un automóvil Vea Las investigaciones En torno al asesinato De Alejandro Flores González De 35 años de edad Encontraron la cajuela De un auto quemado Van avanzadas Y se están declarando Las últimas personas Que tuvieron contacto con él Aunado a que faltan Los resultados De las llamadas telefónicas Que realizó Horas antes de su muerte El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa sobre los hechos Está trabajando ahí Con línea de investigación Se establece Que es una persona Ya se estableció A que se dedicaba Ya se estableció Con algunas personas Que se encontraba Previo al evento También se está trabajando Con la sabana De llamadas Y pues estamos ahí A la espera De poder Establecer Si existe una línea Que nos pueda Ayudar con estos hechos Que de entrada Pues tenemos muy poco ¿Hay datos importantes Para poder esclarecer? Estamos empezando Con la investigación Este De antemano Podemos establecer En otros asuntos Tienes establecida Ya una identidad Aquí Ni siquiera Podemos establecer Que sea La misma persona A la cual Este Se encontraban buscando Tenemos que partir De datos genéticos Para luego Hacer las comparativas De los restos Con las posibles Víctimas indirectas Que pueden ser Hermanos Hijos Papás O quien así se pueda Según el ADN Con edición de Tomás Casas Para escuchar El 12 Armando Valdés 8 con 37 Hemos hablado Aquí en este foro Sobre las extorsiones Que debemos hacer Que no debemos hacer Que debemos comunicar Y que no debemos decir En el teléfono Lamentablemente Se presentó Una situación De extorsión En la colonia Las Fuentes Y hay un faltante De 400 mil pesos Después de que se diera Una extorsión telefónica En la colonia Las Fuentes Y se arrestara La empleada doméstica Gabriela N El pasado 15 de junio Las investigaciones En torno al caso Continuaban por parte De la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Debido a que había Un faltante dinero De más de 400 mil pesos El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodillo Lozano Indicó que El caso sigue abierto Aún y cuando la mujer Obtuvo su libertad En la región Perdalla De Juárez De que más Ochoz De lacción T dismissed De la región De la región En la región De la región El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que después de la denuncia que se presentó a la guardería Pícolo por el robo, las investigaciones van avanzadas debido a que se han ubicado algunas cámaras de videovigilancia donde se ve a un sujeto. Sí, bueno, pues desde que se tiene conocimiento y se recaba la denuncia, los agentes de investigación criminal han estado continuando con la investigación de los hechos, ahí se tienen algunos avances importantes, se está trabajando haciendo política criminal, tratando de establecer el modo de operar, la forma en que ingresan, la forma en que salen, los objetos que se roban, y pues de ahí la cartografía que nos están apoyando las personas especialistas en la materia, pues nos pueden dar una línea respecto a ver qué es lo que podemos continuar investigando. Bueno, pues ahí está el robo a la guardería Pícolo, la extorsión en la colonia Las Fuentes, y también se registró un robo en el sector de La Herradura, se llevaron televisiones, más objetos de audio, bocinas y casi todo lo que encontraron al interior de la vivienda. El robo cometido a una vivienda del sector La Herradura, de donde desconocidos se llevaron televisiones y diversos objetos de valor, así como un vehículo, fue tomado por detectives del sheriff, quienes buscan identificar para en su momento arrestar a quienes aparecen como responsables. Este hurto habría sido descubierto por un familiar de la parte afectada, luego de que al pasar por la residencia detectó la puerta principal abierta. La tía de la dueña de la casa iba pasando por la casa y vio la puerta abierta. Llegó allí, nos habló, y hicieron contacto por el teléfono con la dueña de la propiedad. Ella nos avisó que se habían llevado varias televisiones y su mueble, una 2003 Ford Explorer. En ese momento, se hizo el reporte y se puso en el sistema. También, ese mismo día, en la tarde, a las 6 de la tarde, localizaron el mueble a unas cuantas cuadras de ahí. El mueble fue llevado de la radura y el mueble fue, encontraron las brisas. Y fue recuperado y le hablaron a Valdes para que recogieran el mueble y lo trajeron aquí, al departamento en Chile. Sí, se llevaron unas televisiones y otros artículos de adentro de la casa. ¿Eso no fue localizado? ¿Recuperado? Hasta este momento, no me dice el reporte, no me dice que el puro mueble. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Hoy, Armando Guadiana Tijerina, a escasas dos semanas de que concluyó un proceso electoral, en donde, por cierto, él perdió, bueno, dice que en el 2023 debe haber una gran alianza para derrotar al PRI. En Coahuila se vivió una elección de estado, donde el gobierno estatal operó, con recursos públicos, para obtener los triunfos que logró tanto a nivel municipal como en las diputaciones federales, aseguró Armando Santana Guadiana Tijerina. Incluso, el candidato perdedor a la alcaldía de Saltillo por el Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó que hasta se operó para lanzar en piedras negras un candidato del Partido del Trabajo, como contrario a Morena, cuando son aliados. A ello hay que sumarle que, mientras que su partido no pudo tener representantes en todas las casillas, el revolucionario institucional sí y ahí aprovechó para hacer sus tropelías, sin ética, algo en lo que los tricolores tienen amplia experiencia. Sin embargo, el también senador de la República advirtió que Morena va creciendo en el estado, al sumar en la pasada elección cerca de 400 mil votos, cifra que de cara a la elección del 2023 se puede superar si se hace lo correcto. Es por ello que llamó a la conformación de una gran alianza no solo entre los diferentes actores de su partido, sino de la oposición en general en Coahuila, para por fin poder derrotar al PRI en la votación para gobernador de la entidad. En Saltillo no se ganó ni uno de los cuatro ni siete distritos, aquí se ganó este, de aquí, entre que el candidato era Juan, no era Pedro, y el otro y el otro, prácticamente sin candidato, sin campaña. Y el dos, que allá con Cabecera en San Pedro, de nuestro amigo Borrego, que pues él siempre trabajó duro desde la campaña pasada, y ahora también lo hizo bastante bien, y al final qué bueno que logró la reelección este hombre, la gente trabajó empresario, amigo, transportita de ahí de Madero. Entonces, pues esa es la realidad. Pero por eso vamos a aprovechar, acuérdense que de todas maneras tenemos más de 400 mil votos de Morena en todo el Estado, de los cuales nosotros obtuvimos 115 mil 800, 116 mil casi votos, en Saltillo, a pesar de todas las tropelías que hicieron, en Torreón también son como 100 mil, 101 mil votos, y desde así todo lo demás del Estado, aquí pues se perdió por poquitos votos, 600 votos. Entonces, realmente Morena tiene un capital político muy fuerte, pero que necesitamos ponernos mal listos en cómo manejar el día de la elección, porque vamos contra gente de, pues, primero sin épica. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 15 minutos y serán las 9. Hacemos una pausa, que ya es la última del noticiero, por cierto. Ya regresamos. El uso del celular ha matado a 13 personas en piedras negras. Sí, 13 personas murieron en accidentes viales, 27 de ellos fueron volcaduras. El uso o manipulación del celular mientras conduces disminuye tu capacidad de manejar en alerta. Conduce con precaución. Tu familia te espera. Súmate a la cultura vial, por tu seguridad y la de los nigropetenses. Actívate por la salud. Todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. Ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en La ruta de activación por la salud. Encontrarás actividades deportivas, atención médica, caminatas y paseos en bicicleta. Tu salud es importante. ¡Reactívate! Gobierno Municipal de Piedras Negras Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. Nuestra gasolina es la mejor del país y nuestro servicio el más confiable. Contamos con nueve estaciones en la ciudad. Estaciones en las que podrás encontrar a un aliado. Revisamos la presión de tus llantas. El aceite. Limpiamos tu parabrisas y despachamos la mejor gasolina. Gasolina con siete agentes aditivos que limpian y protegen tu motor. En Pemex encuentra un aliado. Pemex aquí está. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Hay información importante por parte de la industria mexicana de la exportación del grupo Index que encabeza Gustavo Gutiérrez. ¿Por qué hay anuncios de expansión y por qué hay ofertas de empleo? El presidente de la industria mexicana de exportación, Gustavo Gutiérrez García, mencionó que al entrar a la mitad de este año, las maquiladoras de la localidad muestran una excelente recuperación económica tras los efectos más fuertes de la pandemia. Comentó que prueba de ello y de la confianza que los inversionistas tienen en esta frontera son los anuncios de nuevas empresas, así como los planes de expansión que tienen otras, demostrando con ello que buscan su arraigo de trabajo en esta ciudad. Gutiérrez García reiteró que la reactivación de la industria al 100% se podrá concretar una vez que la cadena de suministros se pueda cumplir sin contratiempos, ya que en ocasiones por falta de material se han tenido que implementar paros técnicos. Gracias a Dios, se están dando las condiciones, se está reactivando la economía aquí en Piedras Negras y la región, y así, así como lo están mencionando, está un utility que tiene sus planes de expansión, doblar su capacidad que tiene ahorita actualmente, y viene Parkers Ohio, que es la otra maquiladora que va a estar aquí instalada en el Parque Industrial Piedras Negras. ¿Qué le falta a la industria maquiladora actualmente para estar ya al 100%? Todavía tenemos que seguir cuidándonos con las medidas de seguridad que tenemos en el Estado, que también la cadena de suministros esté al 100%, porque a veces por falta de suministros también puede estar teniendo alguno que otro paro técnico, pero una vez que tengan ya establecidas cada quien su cadena de suministros, especialmente la industria automotriz, estaremos al 100%. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Diez minutos y serán las nueve, pero hay información de última hora. Adelante Mario, buenas noches. Buenas noches, doctor Sergio, buenas noches a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando al vivo a través de Super Channel. Bueno, pues me encuentro en el cruce de la avenida Román Cepeda con la avenida Los Montes, donde, bueno, mira, comento, ya nos habían hecho la denuncia, Héctor, de cuatro niños que se encontraban en las tardes con altas temperaturas pidiendo dinero. La gente, pues obviamente les daba dinero, les traía de comer a estos cuatro niños y tres niños, Héctor. Una denuncia que habíamos recibido, Héctor, nos comentaban que le habían cuestionado a estos niños, ¿dónde estaban sus papás? Y los niños respondieron que se quedan en casa dormidos y les decían que no llegaran a casa y no traían dinero consigo. En estos momentos, elementos de seguridad pública se encuentran resguardando a los menores a la espera de la PRONIF porque recibieron una denuncia similar, solo que en esta ocasión sí los detectaron y en estos momentos ya están asegurados estos niños en esta situación tan vulnerable. Fíjate la hora que es, Héctor Sergio, una niña no mayor a los nueve años de edad. Ninguno de los niños, Héctor, ninguno de los niños es mayor, te lo aseguro, a los doce años. Nosotros estamos tomando una distancia considerable, Héctor, para proteger la identidad, los derechos de sus menores, evitar pasar los rostros, pero estoy seguro que los familias de inmediato los van a reconocer y, de ser posible, pues que vengan lo más pronto porque ya está nada de arribar el PRONIF que viene a tomar conocimiento de este lamentable caso que se está viviendo en Piedras Negras. Héctor, tú lo sabes, últimamente hemos dado a conocer en las últimas fechas situaciones muy desagradables con los menores, con niños, situaciones que no queremos que se repitan en la ciudad. Es por eso que en estos momentos los oficiales se encuentran resguardándolos. De hecho, pues los hermanitos, mira, ahí la oficial los va a juntar porque todos están nerviosos, todos están llorando y todos se encuentran asustados porque, pues imagínate, están con los oficiales, los oficiales están haciendo muchas preguntas y al parecer pues ya se enteraron que viene la PRONIF por ellos y todos están abrazados llorando. La verdad, a mí se me hace un nudo en la garganta. Es una situación muy, muy desafortunada la que estamos presentando. Es mejor que estén resguardados por elementos policíacos, por elementos de seguridad, a que alguien con malas intenciones les vaya a hacer algo. Yo no sé si estén llorando por temor a la PRONIF, Mario, o el temor a la represalia de los padres de familia al saber que fueron detectados pidiendo dinero. Veía yo como la oficial humanamente porque eso es, ese es un sentido de humanidad, de calidad, de agarrarle la mano a los pequeñitos y abrazarlos. Y son, mira, son muy, muy pequeñitos. De verdad que es algo muy desagradable ver este tipo de cosas. Los papás dormidos y los chiquillos arriesgando su vida en las calles de Piedras Negras con temperaturas de 33, sensación de 40 grados centígrados, sin tomar agua, sin ninguna sombra, a lo mejor con hambre, ¿verdad? Y lamentable que los papás se encuentren ausentes de este tema. Sí, mira, con hambre te lo aseguro que sí. Porque, mira, ahí les van a pasar la pizza que los vieron pidiendo dinero en el solazo, les trajeron para que comieran. Ah, les trajeron pizza para que comieran. Así es. Ve nada más esto. Ese es un noble gesto de los oficiales Patrulla 25-16. Esto hay que decirlo, ¿eh? Y esto hay que destacarlo. La Patrulla 25-16 a las 8.54 acude a un llamado, resguarda a unos niños, los ve en situación vulnerable y no solamente los cuida, sino que también les da de comer. Esto hay que destacarlo porque también, así como criticamos Mario, también hay que resaltar cuando ellos hacen bien las cosas. Bien ahí por la Policía Municipal de Piedras Negras. Muy bien ahí. Y ojalá, Mario, que la PRONIF llegue y se haga cargo de estos menores en situación de riesgo. Muy bien, Mario, por este reporte. Ya van a ser trasladados. Seguimos al pendiente y vamos a esperar a que llegue el PRONIF y a ver qué es lo que va a proceder con estos menores que no son uno ni dos, son cuatro. Cuatro. En estos momentos lo más posible es que los oficiales los van a trasladar hasta el edificio de la PRONIF. Bueno, pues ahí está. Y si los padres de esos pequeñitos tienen la manera de ver la tele y nos están viendo, pues ojalá vayan por ellos y ojalá se hagan cargo de sus hijos, que hoy por hoy arriesgan su vida para pagarles el sustento a ellos. Que debería ser al revés. Gracias, Mario. Seguimos al pendiente, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Vaya caso. Y con eso cerramos. Vamos al pronóstico del tiempo. En Pemex. Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Cinco minutos para que sean ya las nueve la temperatura. Treinta y tres grados centígrados esta noche. Una mínima de veintitrés grados. Tenemos treinta y tres. Descenderá diez grados centígrados el día de mañana y el resto de la semana. Pues es sábado y domingo con máxima de treinta y ocho. Lunes cuarenta y un grados. Martes treinta y seis y miércoles treinta y cuatro grados. El domingo, que es Día del Padre, inicia el verano. Ese es el pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Cuatro minutos y serán ya las nueve. Gracias por su atención. En fin de semana también hay noticias. Se quedan ustedes en Telesaltillo. Yo los veo el lunes a las siete de la mañana en Red 12. Los hechos a detalle. Hasta entonces, pásenla bien. Si no es. Si no. Si no. Si no.